¡Suscríbete! 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 Pídeme el riega de buscar algún jugo Sí que tal vez esto te suena señor Pero no me pides que son imposibles Toma olvidarme de ti Pídeme si quieres tu noche perfecta Escribete un labrador en medio de la luz Pero no me pides que son locuras Que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti Gracias por ver el video